Buenas tardes, mi nombre es Brenda Ayala y sobre el video que circula en redes sociales donde me graban ofendiendo en el estacionamiento del Hospital Central Militar, diciendo que soy hija de general y hablando con groserías, quiero decir lo siguiente, quiero ofrecer una disculpa pública a todas las personas que ofendí por mi comportamiento y por mi léxico, al soldado que estaba presente y cumpliendo con su trabajo. El incidente fue resultado de una disputa por un cajón de estacionamiento que me correspondía poder ocupar por estar asignados a generales y a sus familiares y por eso mencioné que era hija de general. Asistí al Hospital Central Militar a recoger a mi mamá y el lugar de estacionamiento era el más cercano para su traslado a pie. Después de recibir el tratamiento debido al padecimiento que sufre, finalmente pido a todos su comprensión y apoyo, ya que me exalté y perdí el control. Nuevamente les pido mil disculpas y de verdad lamento el haberlos ofendido por mi comportamiento y mi léxico. Gracias.